Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos aquí en Lomas de Costa Azul, en este condominio que se llama Pare Reistir. Tenemos cuatro departamentos a la venta, muy amplios, de 240 metros. Estamos en el más alto, en el cuarto nivel. Estos departamentos cuentan con tres recámaras, tres baños y medio, una amplia estancia y son un proyecto de pre-venta, inclusive este departamento, que es el cuarto piso, cuenta con un lugar. Van a compartir una alberca comunal, cuentan con área de estacionamiento y lo mejor es que esta pre-venta te permite poder invertir tu dinero y obtener ganancias. En Redondo Inmobiliaria puedes contactarnos y nosotros te apoyamos. ¡Suscríbete al canal!